Te abrí la puerta pa' que entrases, pero te quedaste al margen Cuando me vistes y no te quení, lo intentaste, no fue un despiste Yo buscando razones pa' quedarme, solo encontré motivos para irme No era otro trago, era otra oportunidad pa' un disparo Otro de esos que al principio saben a chiste, los que te envisten Y te dejan en ayunas de espanto, de mientras que se te comen por libre Te puse mi mejor cara para salir del barro y tú que me diste Aparte de esa cara perro que soltaste, que yo traga en silencio ni me escribiste Llorando sin saber que había pasado Y ahora que me encuentro sola sin ningún sentido Y me arrepiento por haberla cagado por un latido Y ahora que miro de lejos entiendo lo que he sentido Y nada vuelve a ser igual y que es igual si no es lo mismo Y ahora que me encuentro sola sin ningún sentido Y me arrepiento por haberla cagado por un latido Y ahora que miro de lejos entiendo lo que he sentido Y nada vuelve a ser igual y que es igual si no es lo mismo Y ahora que me encuentro sola sin ningún sentido Y me arrepiento por haberla cagado por un latido Y ahora que miro de lejos entiendo lo que he sentido Y nada vuelve a ser igual y que es igual si no es lo mismo No era pa' tanto, pero hicimos demasiado por muy poco Ya que aquí nos tratamos de locos Y somos partes de un infinito que ya está roto Intentando juntarnos pa' entendernos y búscame en los focos Me escondo si me inundo mi mundo y sus escombros Me asombro si me alumbro, derrumbo cuando absorbo Y de donde sacaré otro sorbo yo que observo Y me muero por la sed de tragar otro Ahuyento lo que quiero, nunca paro Busco un pero como tarro, vuelvo a casa pa' sacar al perro Pero me espero cuando el cielo está enfadado Porque quiero que me grite vino la lluvia de encierro No lo veo claro, me asusta Y yo no elegí la causa ni la consecuencia que fue injusta De mientras que se me come la culpa Y dejo volar cuatro respuestas por una misma pregunta Y ahora que me encuentro sola sin ningún sentido Y me arrepiento por haberla cagado por un latido Y ahora que miro de lejos entiendo lo que he sentido Y nada vuelve a ser igual y que es igual si no es lo mismo Y ahora que me encuentro sola sin ningún sentido Y me arrepiento por haberla cagado por un latido Y ahora que miro de lejos entiendo lo que he sentido Y nada vuelve a ser igual y que es igual si no es lo mismo